Bueno, viene ahí ya el cuerpo de baile correspondiente a la agrupación folclórica alfaguara de Brenga Baja. Ahí los estamos viendo. Nos hemos cambiado de sitio porque este para nosotros será el mejor plano que podríamos sacar. Así que vamos a ver. Ahí se colocan ya. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Muchas gracias a los que pasó por Florida, a Caguara, por la lección de la buena música, el buen baile, a la que tiramos la buena música, el buen baile ahí. Y de manera especial a los que pasó de Castaneda de Breñal, también muchísimas gracias. Y un fuerte aplauso de manera especial a estos niños que son la cantera de nuestro pueblo. Nos ponemos en pie para despedirnos recibimos la bendición. El Señor esté con vosotros. Y con el Espíritu. Y la bendición de Dios, todo poderoso. Padre, Hijo, y Espíritu Santo, decirnos sobre vosotros. Amén. Odeis, ir en paz. Ir en paz. Y Héctor, que es muy humilde, y nunca quiere hablar de la frente de un fuerte aplauso. Aplausos. 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 Aplausos.